Desarrolló una marcha contra el ajuste que la llevaron adelante algunas organizaciones sociales que conforman el Frente de Lucha y marcharon desde el Nubial hasta la Casa de Gobierno protestando contra el recorte presupuestario nacional de más de 120 millones de pesos. Aseguran que se resintió el plan Conectar Igualdad y los planes Potenciar Trabajo y también Progresar. Fue en el marco de una Jornada Nacional de Lucha y Movilización de Organizaciones Sociales que salieron desde la calle Colón y San Martín y llegaron a Casa de Gobierno. Esta Jornada de Lucha está en medio del marco de una Jornada de Lucha a nivel nacional donde estamos todas las organizaciones enfrentando el nuevo ajuste al presupuesto que ha hecho Masa que ha recortado 120.000 millones donde acá la juventud ha sido completamente atacada. Pibes y pibas, 38.000 pibes y pibas que están estudiando que fueron dados de baja en el Potenciar por tener el Progresar que realmente no alcanza para poder costear los estudios que en este momento los compañeros y las compañeras están realizando. Este ajuste se ha dado en el marco de un brutal aumento de las tarifas, de los servicios y acá los trabajadores, tanto ocupados como desocupados, estamos siendo completamente avasallados por todo esto y mientras tanto no tenemos ninguna respuesta sobre los comedores populares que en este momento son los únicos que están dando una pelea en los barrios por la gran necesidad que hay de los trabajadores de poder llevar el plato de comida a la mesa. Estamos en la unidad piquetera, el mar, el polo obrero, la William Cook, la 17 de noviembre, estamos acá y vamos obviamente en este marco vamos a ir a un nuevo plenario piquetero donde estamos llamando al resto de las organizaciones de que es momento realmente de quebrar la tregua que tiene con el gobierno porque necesitamos enfrentar porque la situación no se aguanta más, no hay bolsillo, no hay ingreso que banque todos los ajustes que están teniendo sobre los trabajadores. Siempre nosotros tenemos sobre la mesa del gobierno el proyecto donde presentamos la construcción tanto de viviendas como grandes puestos de trabajo para los compañeros que en este momento están siendo precarizados. Donde la plata tiene que ser puesta en la construcción de viviendas y directamente crear los puestos de trabajo para estos compañeros.